El aeropuerto Arturo Merino Benítez Bienvenidos a Uruguay El bacalao es un pez Que vive en aguas profundas El bacalao es un pez Que vive en aguas profundas Si tú lo quieres pescar Puso una vara bien dura Que el bacalao se venera De una manera muy dura Mira como me gusta Como me gusta el bacalao Mira Un bacalao con papa ¿Te reencuentras con nuestro público después de ya como 13 años más o menos? Muchísimos años, yo creo que cantar en directo hace muchos años ¿Y qué es lo que siento? Pues Tengo preocupación Preocupación porque Quiero quedar bien Quiero que El público chileno sienta Que he aprendido ¿Tú querías volver a Viña? En particular Sí, porque Viña me ha llamado muchísimas veces Incluso me produjeron un general por ir a cantar Y siempre Técnicamente no era posible Y justamente en estos 10 días Yo quería también presentar el disco en Chile Y quería estar presente en Chile Que no estoy presente en Chile hace años ya ¿Qué recuerdos tienes de Viña? En particular de la ciudad ¿Qué te acuerdas? Muchísimo Me acuerdo de todo lo que es la municipalidad La belleza de De Reñaca La gente La belleza de Las chiquillas Las lolitas que llegaban a aquellas épocas Y la gente se llamaban lolitas igual Que era una monada de crías Le he pedido al silencio Que me hable de ti He vagado en la noche Cuando tú apuestas por alguien Y esa persona es muy jovencita ¿Sabes cuando ves a esos jugadores de fútbol Que tienen 14 años Y ves jugar en un campo Y de repente dices Ese va Ese va a jugar bien Pues es un poco lo que pasó conmigo en Chile ¿No? En Viña del Mar especialmente Yo empecé a cantar Y cantaba A vida así Y de repente al chino le dijeron Ese, ese, ese Y aquí estoy de vuelta Para decirles Inmodestamente que tenían razón A mí me gustan mucho Viña sobre todo Porque fue de todo Porque fue mi primer gran aplauso Miña del Mar Fue cuando yo llegué cantando la vida así igual Y parecía que Que yo no me lo creía Porque Como yo no Aún no me creo tantas cosas que pasan en mi vida Pues tampoco me creía aquella Mucho menos, ¿no? Pensar que llegas a cantar y De repente otra más, otra más Y después las gaviotas De plata Después tantos amigos Amigos como Gonzalo Beltrán, por ejemplo Claro, Gonzalito Y... Con Gonzalo y con César Con César Y con Antonio Y con Antonio ¿Sabes del ambiente, de la expectación que hay en Chile Ante tu llegada, Julio? Hombre, no me lo quiero pensar Pero sé que la gente me va a agradecer con cariño Porque yo tengo mucho gallo por la gente O sea, es como el recíproco Si es igual que el cariño que me tienen por mí Como el que tengo yo por ellos Pues no, va a ser muy bonito No va a ser ¿Qué le parece este reencuentro de Julio con el público? Que estupendo Fantástico Fantástico Para recordar los tiempos hermosos de uno Cuando venía a ver al Festival de Viña ¡Súper tierno! ¡Bien! ¡Pura Iglesia! ¡Oh sí! ¡Tona! ¡Bien! Desde esa época hasta hoy Ya han pasado 34 años Y han pasado muchísimas cosas desde la vida Porque a mí me marcó Me marcó a los 14, 15 años que tenía yo Cuando llegó la primera vez a Chile Me gustaría ser todo más masivo A mí me gustaría que hiciera Sito el 30 mil o 40 mil, pero llenos Aunque fuera gratis ¿Cómo lo último? Lo de Parque O'Higgins, el año 91 ¿Por qué? Fueron 40 mil personas Sí, sí, pero las empujaron Igual en Viña lo vi Lo vi la última vez que vino el 91 Al Parque O'Higgins Ahí estaba yo siempre Están áticas ¿Ustedes señores? También ¿Sí? Sí, sí ¿Y lo que más le gusta de Julio? Su caballerosidad Julio, el divorcio también te tiene muy contento Da la sensación de que también como que has renacido como artista, como persona Es Fernán Martínez que lo promoció Nuevamente Fernán Pero algún mérito tuyo habrá también ahí, ¿no? Lo promociona, no, no, no Es una percepción, ¿sabes? Porque es una percepción Fernán se ha ocupado de una cosa que no se han ocupado otros managers Y es un hombre que es muy persuasivo y muy intenso Y entonces pues hace que yo esté aquí Tú crees que a mí meterme en un avión y hacerme nueve horas y hacer entrevistas Entonces no te olvides, Catalina, que yo he hecho miles y miles de entrevistas Y que a veces me pasa trabajo decir otra vez más Porque es lógico y tú tienes que ocuparte de decir, bueno Julio, la percepción es que se te ve poco En lo personal, en lo íntimo, divorcio ha sido como un despertar también para ti, ¿no? Un divorcio lo que es es un álbum simpático Un álbum simpático porque es un álbum que tiene muy nobles sentidos, algunas cosas Tiene el tiempo que da música alternativa Bueno, su nombre es... Ya, es una provocación Simpático Lo que a mí lo que más me interesa más en estos momentos es que las gentes se diviertan Que las gentes perciban que a mí me gusta cantar, que amo cantar Y que he nacido para eso